Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, vamos con un tema muy, pero muy interesante, que sería el diccionario de las ciencias ocultas. Esto es un tema para los suscritos, y este es un diccionario muy antiguo. Es un diccionario que nos habla de algunas cosas que nosotros debemos saber, como por ejemplo la palabra abracadabra. Esta es una palabra que se utilizaba hace mucho tiempo, en el siglo II, y increíblemente lo utilizaban los cristianos católicos de esa época. Se recomendaba muchísimo que se escribiera la palabra de manera triangular sobre un trozo de pergamino, en forma de pirámide invertida, y representaba la letra griega, delta, como símbolo de la trinidad, que luego se nos ha impuesto esto de la trinidad. ¿Ok? Y luego se ponía esta palabra en forma de pirámide debajo de la almohada de la persona que estaba grave. Luego, el monje se ponía en las manos, en la cabecera de la persona, y ponía las manos en la cabeza, y repetía la palabra por una serie de veces, prácticamente doce veces. Luego, que la repetía doce veces, sacaba un poco de cabellos de la persona, lo quemaba y lo que quedaba de este polvito del cabello, las cenizas, la soplaba, repitiendo siempre la palabra. Entonces, esta es una cosa que se hacía anteriormente. Luego tenemos la acultumancía, que es la adivinación con las agujas. Esto también lo hemos visto, ya hemos hecho un video, creo, pequeño, demostrando. Pero te voy a decir, te voy a decir, es una adivinación muy, pero muy buena y muy certera, porque también viene este método de hace mucho tiempo, de antes de que existieran las cartas del tarot y el oráculo. Entonces, esta adivinación se trataba de adivinar por medio de las agujas, colocando 25 agujas en un plato, y derramaba sobre ella agua desde una altura conveniente, o sea, desde lo alto. Suponiendo que las agujas comenzaban a moverse, tenían que moverse de forma natural por el impulso del agua que le ponía. Si las agujas formaban cruces, esto te estaba indicando la cantidad de enemigos o las dificultades que tú tienes o tenías. Y te estaba diciendo que tenías que cuidarte. A esto se le puede hacer una pregunta, claro que sí. Claro que sí. Vamos a poner una pregunta así, que me viene a la cabeza. Por ejemplo, la persona que pienso me ama, coloca las 25 agujas dentro del plato, trata de que las agujas estén juntas. El plato tiene que ser blanco y hondo. No puede ser un plato plano. Y desde arriba, versas el agua. Y vamos a ver si se ponen muchas cruces, pues no. La respuesta es un no. Si en cambio se ponen las agujas dispersas, pero no formando cruces, quiere decir que sí. Antiguamente se formaban muchos adectos. Se le decía adectos a la persona que se les preparaba para estas cosas. Los alquimistas, especialmente, que en esa época buscaban la piedra filosofal y el elegir de la vida, pues tenían que tener adectos. Ellos creían que el elegir de la vida los hacía inmortal. Pero se ha venido a la conclusión que el elegir de la vida, la inmortalidad, es aquellos que han escrito sus grandes obras y que las obras han perdurado hasta nuestros tiempos, como por ejemplo la Biblia. La Biblia, que es un libro que es muy pero muy antiguo y con lo que hicieron sacar de la paz de la tierra, no se ha podido. Entonces, digamos que todos estos que han escrito la Biblia de alguna manera son alquimistas porque prevalen más allá de que nosotros creamos o no. Eso no tiene nada que ver. Si tú crees, eres católico, lo que tú quieras, eres gnóstico, no crees en nada. Pero estamos hablando de que estas personas, Juan, Santiago, todos estos que han escrito la Biblia, que han aportado, de alguna manera han llegado a la inmortalidad a través de sus letras. Ezequiel y todas estas personas. Ahora, Adonai es uno de los 72 nombres que los antiguos magos daban a Dios. Con este nombre se invocaba especialmente cuando se quería solucionar un problema muy, pero muy gordo, una desesperación. Decías Adonai fuertemente. ¿Ok? Cuando las personas en aquella época tenían lepra y no podían curarse o no, entonces se repetía este nombre. Es el nombre número 72 y por ende se tenía que repetir 72 veces para que se te conceda el milagro o la aceptación también, para la aceptación también porque de repente se tenía que aceptar la muerte de la partida de alguien y se tenía que repetir. Esto se hacía, lo hacían los antiguos magos. Por ejemplo, si tenían un familiar moribundo, se llamaba a esta persona y esta persona repetía suavemente o fuertemente el nombre Adonai, uno de los nombres de Dios. Ahora, se repetía fuertemente cuando la persona sentía la angustia y se repetía suavemente cuando se llamaba al mago y la persona estaba partiendo al más allá, cuando la persona estaba agonizando y ya no había más que hacer. Era una especie de conjuro o ritual para que la persona parta a otra vida. Estas son algunas cosas que vamos a dar para nuestros suscriptores para que aprendan. Este es un diccionario de las artes ocultas, de las cosas que sucedían muy pero muy antiguamente. Te mando un beso, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.